a la comunidad peruana, a ser como somos nosotros siempre ¡No! Oye, aguanta, aguanta, aguanta Viene la gente del extranjero Espera, espera, me parece Llego a la competencia ¡Wow! Mírenlo ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? Estoy con el Butizor, con Macarius, con el clac, clac, clac Y acá también estoy con Sacho Sumaki Hermano, ¿cómo estás, Pucho? Hermano, un gusto conocerte Venga para acá, por favor, más acá para todos entrar Y más adelante Sí, para acá, por acá Oye, doping con estos chicos O sea, huelen alcohol, pero increíble Increíble, ha venido directamente del extranjero de la República Independiente de Arequipa Tenemos acá al queridísimo Buti ¿Cuáles son tus expectativas de hoy, Buti? Hoy, sin miedo al éxito Acá, representando la tierra del volcán ¡Uh! Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito Agradecemos el de arriba, acá con mis compañeros También representando a la Volcano House Esperamos divertirnos Pasarla genial y conocer a todas las personas Que, pucha, son personalidades tan lindas Estoy muy emocionado de ser acá ¡Qué increíble! Te amo, yo te amo ya Te amo la firme ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya, pero quiero tocar Éxito, hermano Oye, no se sale No se sale, no se sale No se sale, es de verdad Y yo quiero presentarlo, por favor Claro, dale, todo tuyo Con ustedes, el gran El gran El gran Glo-Glo-Sor, por favor Glo-Glo-Sor, hermano Una entrada, una entrada ¡Estra! No modelada, por favor Ahí está ¡Esta, hermana! Todos los camarones, por favor ¡Esta, hermana! ¡Esta, hermana! ¡Qué lindo! Toque nomás En una palabra En una palabra Porque me están apurando rápidamente En una palabra ¿Qué se siente? ¿Cómo sientes el evento? Ah, bacanazo Genial el evento No sé Me estoy muy emocionada Como saben Soy representante de la equipa ¿No? Representante de la Volcano House Ahí con mis compañeros Soy Glo-Glo-King Streamer de Twitch Te quiero, hermano De verdad Y que venga el mejor ¿Ok? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Es broma, es broma! ¡Eso más tarde! ¡Más tarde, chicos! ¡Nos sentamos, por favor! ¡Nos sentamos, por favor! ¡Nos sentamos, por favor! Porque me están apurando Así que, por favor, a pasar Ya, con fotitos, por favor A todos, a todos De verdad Que estamos ahí Chicos, igual para todas las comunidades